¿Dónde pudiste la cámara atrás? Ah, acá. ¿Te di guapo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde salió? Ah, ¿qué lees? ¿Qué lees? No puedo cambiar el personaje. A ver, haz como que te estás madriando todo esto. Jajaja No puedo hacer el otro. No puedo hacer el otro. No puedo hacer el otro. El grupo es todo. El grupo es todo. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Cuántas, seis? ¿Cuántas, seis? ¿Cuántas, tres? Ah, pero no tienes una tele que van a operar acá. ¿Cuántas, eh? ¿Cuántas, tres? ¿Cuántas, tres? No hay que hacer entonces. ¡Apíjate, acá! ¿Cuántas, tres? ¿Cuántas transformas de estas, tres? ¿Cuántas? El apoyo, pues, los problemas de la mano es un respaldo. ¿Cuántas, tres? ¿Cuántas, tres? Yo no sé, ¿Por qué va a tener un punto? ¿Por qué va a tener un punto? Después de que ganas de un tres, por este hace dos, y el otro hace dos, y este... o hace uno, pues, falta. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, yo tengo que pegar cosas para eso. ¿Pero bien? ¿Pero no? Ahí va a encontrar eso. A ver, hay que ganar el trabajo. ¿Qué pasa yo? No, 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 no. ¿Pero por eso que estoy haciendo dos? Aquí está la nueva, tres. Ahí está la nueva. a ver, otra, 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 otra. Ahí está la nueva. ¿Está perdiendo, hasta aquí está el deuda, ahí está la segunda. Ahí está, la segunda. Gracias. No se vale tirar huesos, eh? No se vale tirar huesos, eh? Se ve más padre en la de Tebre Azteca, ve? No se vale, no se vale. Y van a salir los otros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, no, 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 no. Sí, es bonito. Tranquilo. Ya está, aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.